Comenzamos la segunda hora de Ahí Viene Ramón hasta las 20 en el aire de Radio Nacional Rosario. Está tirando unas coreografías el operador, pero que yo no lo puedo creer. Sí, es que puede, digamos. No, 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 no. Qué impresionante. Chayán no existe, Chayán no existe. No tenés ni para empezar. No, ni para arrancar, por favor. Ni para tirar un paso. ¿Cuántas, cuánto, cuánto ha influido Chayán? ¿Cuánto ha influido en la cultura también, verdad? De verdad, digo. Me parece genial. Recuerdo Chayán, no sé si recuerdan ustedes hace algunos años atrás. Chayán y Rosario, el vínculo con Rosario fue muy fuerte. Fue una de las ciudades que prácticamente lo ayudó al re-regreso, digamos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Impuso de moda de nuevo el baile en El Hombre, que no había pasado como de moda después de los 80. Ya El Hombre no te bailaba mucho y Chayán... Yo no te bailo en El Vein. Yo sé de los vergonzosos. No, no me da. No me quedo. Me quedo con Diego, nos quedamos en la barra charlando con las tías. Exacto, miramos. Bueno, cambiamos de tema. Estuvimos hablando de esto un buen rato al comienzo del programa. Estuvimos analizando, sobre todo con Diego, pero un poco nos afecta a todos, cómo es el tema de la educación. En el caso mío tengo un hijo en primer año de la escuela secundaria, así que este 2020, entre otras cosas, no va a ser olvidado esta forma de estudiar a distancia. Y bueno, la gente de Google y UNICEF hizo una consulta entre chicos de 14 y 19 años para conocer qué piensan y un poco más de cosas. Vamos a ir directamente con la persona que sabe mucho de esto, que es Cora Steinberg, que es especialista en educación y UNICEF. ¿Cómo estás, Cora? Bienvenida. Aquí te saludamos. Ahí viene Ramón. Hola, qué tal. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué son de las cosas más significativas que encontraron en este análisis que estuvieron haciendo, Cora? Mirá, la consulta que hicimos en la segunda quincena de septiembre fue muy, nada, muy elocuente, ¿no? Digamos, porque nosotros venimos siguiendo a los chicos y a las chicas y se han hecho distintos relevamientos, pero realmente poder escuchar la voz de los adolescentes es fundamental porque, como vos decías, los chicos y chicas que van a la escuela secundaria están enfrentando una complejidad, nada, particular, ¿no? Por un lado, por su edad, que requieren y era el momento de salir y estar más entre pares que en casa, y por otro lado, por la diversidad de las materias y profesores que cada uno tiene en sus años escolares. Con Google Argentina hicimos esta encuesta donde preguntamos a chicos y chicas de todo el país, de 14 a 19 años, cómo estaban estudiando a distancia, ¿no? Y los puntos que salen más salientes, por un lado, es, a ver, entre las cuestiones que más les gustan, señalan que creen que es muy bueno esto de poder manejar horarios flexibles, ¿no? Más de la mitad de los chicos señalaron esto cuando sabemos que en la adolescencia es un aspecto, el tema de poder manejar sus horarios, de quizás poder estudiar más de noche que de día, o de poder no levantarse tan, tan temprano, y sin duda eso fue algo muy valorado, y también fue valorado el uso de los recursos digitales, ¿no? De la posibilidad de integrar distintas modos de aprender usando tanto las tecnologías tradicionales como las plataformas y demás para aquellos que sí pudieron efectivamente utilizarlas. Y entre las cuestiones que menos les gustan, déjame también contarte que aparece esta cuestión del contacto virtual con sus compañeros, ¿no? De aquellos que solo han tenido un contacto virtual mediado por tecnologías o por audios o WhatsApp y también con sus profesores. Ellos resaltan que eso no es algo que les encanta, ¿no? Sostener este espacio virtual y a distancia no es algo deseado por gran parte de los adolescentes, y eso se ve también con que 7 de cada 10 quieren volver a espacios presenciales, ¿no? Entonces, sacaron la conclusión, no todo es negativo, algunos terrenos se conquistaron, como por ejemplo el avance de la tecnología, y digamos el estudiar a distancia, que la verdad era una modalidad que ya otros países, digamos más avanzados, lo practicaban, o lo empezaban a practicar, digamos que son aspectos positivos. Y de los negativos, digamos, la secuela de este tiempo para estos chicos, y lo pregunto como un papá, ¿no?, de un adolescente, ¿qué les pasa, digamos?, ¿qué va a pasar con esto, con este tiempo? ¿Cómo se sana esto? Mira, creo que una de las cuestiones que ellos también lo señalan, como te decía recién, es la falta del contacto entre pares, ¿no?, y también con sus profesores. Y creo que eso, bueno, ya hay como decisiones tomadas en el marco de los consensos del Consejo Federal de Educación, de que se va a ir avanzando progresivamente en el retorno a clases presenciales, de manera gradual, progresiva, en función de las posibilidades de cada uno de los contextos locales, pero que creo que eso se sana también repensando cuáles son esas actividades que van a ser parte de los encuentros, ¿no? Creo que hay algo de los vínculos que es muy importante reponer, que es muy importante trabajar de manera muy creativa para poder seguir sosteniendo el diálogo, para poder identificar a aquellos chicos y chicas que quizás perdieron contacto o se están conectando menos. Algunos profes comentan de que hay chicos y chicas que ya no prenden la cámara para aquellos que entran en Zoom o no contestan los mensajes de WhatsApp o de chat. Bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo mayor. Ahí la escuela, con sus distintos profesores y docentes, tienen que poder poner en marcha distintas estrategias para llegar a las familias y para no perder ese contacto, ese vínculo. Y también, nada, pensar que, bueno, vamos a ir y estamos avanzando en un cierre de ciclo distinto, diferente, por supuesto, al pensado, planificando un primer semestre del año que viene, que también sostendrá modalidades mixtas, como decimos, en el sector, donde habrá espacios de presencialidad, pero también espacios de trabajo en la casa. Y ahí nosotros decimos que es importante reforzar también estas habilidades del trabajo autónomo, ¿no? Yo quiero decir y poner en valor que los chicos y chicas en esta consulta también valoraron mucho el trabajo de los docentes. Eso señalan, hay un 40% que valoran mucho cómo los docentes adaptaron sus clases. Integraron más tecnologías de manera creativa, filmaron sus propios videos, compartieron audios, de modo de poder llegar con otras formas de enseñar a los chicos. Y eso valoran mucho el trabajo de sus profes y su cambio de rol, y también el uso de estos recursos. Y entonces eso también me parece que es un campo ganado, ¿no? Que tanto los chicos, pero también, sobre todo los profesores, que la gran mayoría no tenían experiencia en el trabajo con tecnologías, hayan hecho ese paso adelante de poder probar, de poder innovar creativamente con el WhatsApp, con la compu, con lo que fuera, para poder generar otro tipo de contenidos y llegar a los chicos de manera más relevante también. ¿Cómo se verá esto culturalmente cuando pase el tiempo, verdad? Y ahí nos va a tocar, a los sociólogos va a ser un muy buen objeto de estudio, ¿no? Esto que fue algo totalmente inédito en nuestro tiempo para esta generación, de haber atravesado esta particular. Creo que, como vos decís, hay experiencias muy positivas en educación secundaria, sobre todo muchas iniciativas que ya venían trabajando en transformar la forma de enseñar y aprender en la escuela secundaria. Y aquí esas escuelas que estaban en ese camino, lógicamente encontraron otras posibilidades para avanzar en este contexto. Y realmente quienes venimos trabajando en promover esta agenda, creemos que hay una oportunidad de que esta agenda permee y que haya llegado para quedarse, ¿no? Poder pensar en la resolución de problemas, en el trabajo por proyectos, en realmente el desarrollo de habilidades digitales como un contenido y un saber crítico en el siglo XXI, tanto para los chicos como también para los docentes. Y, por supuesto, hacer eje, digamos, poner en el centro a los chicos, ¿no? Creo que ha habido un esfuerzo enorme, por supuesto muy disparo a lo largo del país, y nos encontró esta situación con muchísimas desigualdades, sobre las que también las políticas deberán, digamos, maximizar y fortalecer distintas estrategias para asegurar que nadie quede atrás. Claro, eso lo hablamos aquí con el equipo, inclusive Diego, que aquí lo veo también con ganas de participar. En un punto se profundizó, digamos, como esa desigualdad, hablaba, ¿no? Me planteabas vos, Diego. Sí, ¿qué tal, Cora? Decíamos que esto ha profundizado la brecha entre sectores. Por ejemplo, la clase media, por ahí, con computadoras, con acceso a Internet, tiene esa posibilidad. Pero hay sectores muy humildes donde no tienen la posibilidad tecnológica y tampoco la tienen los padres por su formación, porque no tienen las herramientas para sentarse. Y yo creo que acá ha habido, digamos, todos perdimos, eso está claro. Aún los que hicieron virtualmente, me parece que es irreemplazable la figura del maestro. Pero algunos perdieron más que otros. Y mira, lamentablemente, nada, eso efectivamente podemos observar que se están profundizando las brechas y todo el trabajo que viene es de mitigar ese impacto y esa profundización, digamos. Vemos que hay diferencias entre las escuelas del sector privado y las escuelas del sector estatal, digamos, ¿no? De las posibilidades que han tenido los profesores y los directivos de dar respuesta a los chicos y chicas, también por la capacidad que tienen muchos hogares de poder contar con los distintos recursos. Y sin duda, digamos, ha sido un año en el que obliga a repensar las políticas educativas en el corto y el mediano plazo, que obliga a revisar la inversión que hay que asegurar en el sector de educación para poder realmente cerrar estas brechas de desigualdad, digamos, logrando, por un lado, sostener las distintas estrategias que permitan en el cortísimo plazo hacer llegar a los chicos cuadernillos impresos, la posibilidad de acceder a distintos dispositivos, la posibilidad de garantizar el acompañamiento de los docentes en territorio, como algunas provincias ya comenzaron a hacer, de poder llegar a esos chicos a los contextos que han tenido una continuidad pedagógica de baja intensidad, como llamamos, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, seguir, digamos, avanzando en pensar en distintas alternativas para poder reponer los aprendizajes que este año quizás no se pudieron consolidar. Lo cierto es que ya hay políticas que están pensando en este ciclo integrado entre el 2020 y 2021 y hay un ejercicio de priorizar dentro de los contenidos aquellos que son fundamentales en el recorrido de aprendizajes. Ese trabajo se está haciendo y realmente, como vos decís, es un desafío enorme, pero hay que acompañar mucho a los chicos y a las chicas y también a las familias, a las mamás, sobre todo, que son las que en la mayor parte de los casos, como nos dicen nuestras encuestas, son las que han llevado la tarea de acompañar a los chicos y ahí hay temas todavía de género que trabajar, políticas de cuidado que asegurar en este tiempo que viene para no agotar a las mujeres y para también lograr que sea una distribución más igualitaria, ¿no? En el poder acompañar a los chicos y a las chicas en sus tareas. Cora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gabriela te saluda. Hola, Gabriela. Estaba viendo alguno de los números de las encuestas y con respecto a esto, a que las tecnologías se queden en las escuelas, por más de esta modalidad mixta, como decías vos recién, que los pibes están muy de acuerdo con eso, pero que alguna de las cosas, como las que mencionaste al principio, era ser más flexibles y estudiar en otros horarios. Digo, ¿cómo adaptar eso al sistema educativo tradicional, donde la nocturnidad en realidad es como un plano distinto? ¿No está pensado que en los cursos tradicionales haya escuela nocturna? Está muy bien. Bueno, a ver, en realidad eso tiene que ver con los tiempos de estudio de los chicos. Y si uno piensa que va a haber espacios, digamos, en el corto plazo, en que se va a sostener la educación a distancia, creo que es muy interesante, y lo manifiestan los chicos en sus testimonios, poder identificar que con videos y con tutoriales ellos pueden volver a los contenidos en distintos momentos, digamos, ¿no?, fuera de la escuela. Poder pensar cómo estos otros recursos tecnológicos pueden realmente ser claves para muchos chicos y chicas que necesitan volver sobre algunos contenidos, poder trabajar en casa con distintos dispositivos. Creo que, de vuelta, ha habido de manera forzosa, digamos, la necesidad de todos los profes de repensar con un sentido pedagógico cuáles son los distintos recursos que se pueden poner a disposición de los chicos para aprender contenidos específicos. Y entonces esa gama o ese portafolio de distintas alternativas a los chicos les da más flexibilidad también, ¿no?, de saber que desde casa, bueno, puedan estar trabajando con un cuadernillo, con un proyecto, con un video, con un audio, y poder pensar en que, digamos, el trabajo en el encuentro con el docente es sobre la elaboración sobre esos materiales, ¿no? Hay distintas metodologías que no son nuevas, pero que hoy, digamos, han mostrado todo su potencial, ¿no? Cora, soy Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tengo dos contradicciones. Una que tiene que ver con... con que durante mucho tiempo hemos estado en tensión con los chicos por la cuestión de la tecnología, digo, ¿no?, que la tecnología disputaba otros lugares del aprendizaje, entonces ahí se me hace como una primera contradicción. Y otra que tiene que ver con lo presencial, por eso requiero de tu opinión, digo, porque seguramente tenés respuesta para esto, porque lo presencial tiene algo de lo lúdico y del encuentro con el otro y del de compartir un espacio por fuera del lugar propio, que me parece también muy propio de la escuela, muy propio del aprendizaje de la escuela, y algo que guardamos todos los que tuvimos una educación en ese formato, digo, que nos ha marcado mucho, digo. Entonces, ¿cómo adaptar estas dos patas que me hacen así como un poco de agua en esta situación, en esta contingencia? Está bueno, está bueno, y es muy importante no pensarlo como contradictorio, digamos, como contradictorio, ¿no? Digamos, creo que el espacio de la escuela como institución, como espacio escolar de encuentro entre pares y con otros adultos es fundamental y es también parte de la formación, digamos, el estar con otros enseña, digamos, el aprendizaje se da en un espacio colectivo y colaborativo, y también decimos hoy los chicos están centralizados o focalizados en la tarea escolar, pero lo que sí se ha perdido es ese patio, el espacio del recreo, el pasillo, el comentario, el encuentro entre distintos grados, entre distintos años, ¿no? Y eso también enseña, digamos, ¿no? La convivencia, el licenso, la participación. Entonces, realmente creo que no hay que... Y hay sectores que piensan, entonces, bueno, se reemplaza la escuela y ahora todo puede ser, ¿no? Se trabaja en casa, a través de internet. Bueno, nosotros creemos que esa no es la escuela ideal. Creemos que realmente la escuela es la escuela que, por supuesto, debe transformarse y ayornarse de alguna manera para dejar entrar el afuera también con toda su potencialidad, como son las tecnologías. Pero también creemos que el desarrollo de habilidades digitales y la potencialidad que tienen muchas tecnologías, dispositivos y recursos, son también, deben entrar en los contenidos de la escuela, porque son las formas en que los chicos y las chicas van a construir, van a producir sus propios lenguajes, sus propias formas de comunicar y de resolver problemas. Y entonces, por eso no lo veo como una contradicción, sino todo lo contrario, es revalorizar el rol del docente. ¿Qué rol tiene que tener este docente? Seguramente no el tradicional, el que se pone frente a todos los alumnos y todos se miran la nuca, sino es este otro docente que va a generar las condiciones para el trabajo en equipo, para el trabajo colaborativo, presencial, a distancia, pero que ese lugar de encuentro es irreemplazable, lo sabemos, y porque también enseña, digamos, otras cuestiones que son básicas también de la socialización. La empatía, el respeto por la diversidad, el mirarse, el entender, también lo no escrito, ¿no? Todo el lenguaje visual, digamos, que uno aprende cuando está con otro, ¿no? Y Cora, ya que cambiaron las formas en esta modalidad amista y en esto que estás diciendo, ¿no crees también que quizás es un buen momento para repensar, como vos dijiste, el afuera que entró a la escuela, y esa afuera tiene una cultura, otro contenido, digo, la escuela no pensás que debería estar abierta a eso que es en realidad lo que viven los chicos permanentemente. Sí, 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 eso que te decía, creo que la escuela se tiene que, bueno, que se está en un proceso de transformación, que se tiene que acelerar, pero que también tiene su especificidad, ¿no? Y la escuela incluso es contracultural, nosotros vemos a los chicos muchas veces conectados en el celular horas y horas, y quizás ese tiempo de lectura, de lectura en voz alta, ya es contracultural, ¿no? Porque es algo que no ocurre, que no ocurre en la escuela. Y entonces también hay así un conjunto de saberes, una pregunta con un sentido pedagógico que pueda ir al foco de lo que es importante aprender, de poder acompañar y enseñar a los chicos realmente a vivir en este mundo digital, es fundamental. Por eso digo, realmente creo que la escuela tiene un rol en el siglo XXI muy importante y que tenemos que abogar por volver a una escuela segura y poder integrar esta experiencia que tocó atravesar y seguir profundizando la transformación en particular de la escuela secundaria, pero también de la escuela en general. Claro, porque a la mañana trabajo con docentes de escuelas también primaria y secundaria y uno de los planteos que le hacían los chicos era por qué, por ejemplo, no hablaban guaraní en el colegio, que había una comunidad importante y entonces les parecía importante. Entonces me parece como interesante eso, ¿no? De una vez por todas realmente escuchar las inquietudes de los chicos, las necesidades de los chicos y que el colegio abraza esas necesidades, ¿no? Totalmente. Esa es un poco la bandera que se viene trabajando, está en la Ley de Educación Nacional, realmente una escuela centrada en los estudiantes y en las necesidades que son diferentes a lo largo y a lo ancho del país. Hay experiencias en la provincia de Chaco, digo, que tengo así rápidamente, nosotros trabajamos en misiones también donde efectivamente se lleva adelante la educación intercultural y bilingüe, ¿no? Que tiene que ver con contextualizar esta escuela en el marco de la comunidad y su cultura en donde se emplaza. Esto que vos decís pasa con esta situación y pasa también con entender cómo vamos a estar mirando, hablando de los persas en el marco de una pandemia y el tema de la pandemia no inunda nuestro país. Claro. Obviamente que muchas escuelas tomaron esto porque obviamente conecta con los intereses y las preocupaciones de los chicos, ¿no? Al poder trabajar lo que pasa afuera, en el momento de la sociedad que se está atravesando con su propia subjetividad, ¿no? O sea que esto que vos decís también es uno de los pilares, ¿no? Que el sentido de que sea relevante aquello que se enseña y se aprende. Cora, te agradecemos, te hemos exprimido esta media hora. No, muchas gracias a ustedes. Un placer, muchísimas gracias por todos tus conceptos. Cora Stenberg, especialista en educación de UNICEF, aquí charlando con nosotros en Ahí viene Ramón. ¡Más!